Y si nos llevamos del Pachá, ustedes saben que todo sale al aire, porque él habla, habla hasta por los codos, y por eso le vamos a dar paso inmediatamente a Frédéric Martínez. Bienvenido a NCDN. Bienvenido, Pachá. Un abrazo. ¿Cómo te estás, Pachá? ¿Tú bien? Yo feliz de reencontrarme con muchos amigos. Maribel Bella, te amo. Samir, contento de estar aquí en CDN Nuria. La logística, los bonpos, espectacular. Wow, brillante este canal. Pachá, yo siento que de alguna manera estás madurando, ¿no? Sí, un poquito. Concha, le costaba, concha, le ya le costaba. Sí. Dos años, pasaba ahora algo, trabajando mucho y uno va evolucionando, ya son 41. Comence bien jovencita, aquí estamos, hermana. Hay algunos... ¡Chichi! ¡Qué muñeco lindo! ¡Qué muñeco lindo! Hay algunos efluvios de tu juventud, de los que tú te arrepientas ahora, que ya eres un hombre mayor, maduro, padre. No, yo pienso que realmente muchas de las cosas que hemos vivido, hemos tenido que vivirlas para descubrirnos nosotros mismos, aprender, superarnos y mejorar en todos los sentidos. Pachá. Todo lo que hemos vivido, yo no me arrepiento de nada, hermana. Hace unos días, Pachá, trascendieron en redes sociales y en internet unas imágenes en video y en fotos tuyas, caminando en Nueva York en falda y chancleta. Nosotros habíamos estado involucrados en meses anteriores en una campaña de publicidad de desayuna con el Pachá Mandanax. Y J.C. había hecho una de sus travesuras, le había tocado a Rihanna por igual y otro. Y entonces me eligieron en los grupos J Balvin, me tocó al Pachá con algo extraordinario, fuera de lo común, con una falita y unos tacos. Ese día fue de 3 a 5.40 de la tarde en la 181 y San Nicolás. ¿Y cuánto le caudaste? Regalamos 2.600 dólares. Por sonar, que muchas de esas cosas que tú haces son fabricadas con esa intención. No. ¿Cómo tú respondes a eso? A mí me invitaron a ese plan para recaudar fondos. Me eligieron a mí entre miles y millones de hispanos que están en la radio y en la televisión. Y yo fui al afortunado porque fuimos parte de la campaña hispana de los que es Magdaña en Estados Unidos, como de otras compañías. Pero realmente eso nació para ser algo de ayuda y de aporte a los niños que padecen de cáncer. Pero ese es un caso, ese es un caso. Ahora bien, tú sabes que siempre se ha dicho que el Pachá no escatima esfuerzo alguno por sonar y tener presencia mediática y que incluso fabrica situaciones con ese objetivo. ¿Qué tú respondes a eso? No hay cosas que fluyen, cosas que nacen dentro de la comunicación. Uno lo que vende vigencia, estar presente en los medios. Pero realmente hay cosas que han acontecido, por ejemplo el caso de Antonio Rosario, la situación con Antonio Santos. Hay cosas que se dan, que realmente tú no la buscas, no la construyes. Precisamente, Pachá, hablando de Antonio Santos, nos gustaría saber cómo finalmente lograste hacer ese acuerdo. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué la confusión? Bueno, el acuerdo no se ha logrado, pero se está canalizando. Y en mano del doctor Carlos Balcácer, el María de Lenín Ramírez, estamos procurando llegar a un acuerdo. Y nosotros pedimos disculpas, perdón pública. El hecho de Maribel es a mí que nosotros estábamos haciendo una entrevista a Raúlín Rodríguez en el show que hacemos junto a Janeiro Mato en Nueva York, en La Mella. Tenía un evento en el Yudare Palace. Y nosotros le preguntábamos, como comunicador al fin, en busca de la noticia, de dar el palo periodístico, conocíamos la situación con Antonio Santos del enfrentamiento. Que por cierto, ayer lo vi a ustedes, si no mal recuerdo, donde ustedes hablaban del enfrentamiento que se ha ido a lo político. Que hubo una reunión de Antonio Santos y mucho más. El hecho es de que Raúlín respondió y le preguntábamos si Antonio Santos llega al evento o a un lugar y se te abre los brazos, Raúlín Rodríguez, y te dice, vamos a armonizar. Perdóname, dice, no. Raúlín responde, él tiene que ir donde mi mamá y donde mi hermana, entiendas, la hermana es Raúlín, es la madre de los hijos de Antonio Santos. Y arrodillarse porque él ha hecho mucho daño. Eso es Raúlín que lo dice, no es el pachá. Ya anteriormente, Antonio y yo habíamos tenido cierto conflicto, pero armonizamos donde él hizo el evento, que el Madison Square Garden, donde yo me lo eché encima. Y tenía una campaña de que él no lo llenaría por completo el Madison, porque es muy difícil. Un artista dominicano que no tenga esa dimensión para las demás comunidades pueda llenar el Madison. Entonces hicimos una campaña y logró llenarlo en apoyo al empresario Félix Cabrera. Y yo entendía que Antonio debió tener mejor comportamiento conmigo, pero ya eso pasó. Estamos en procurar armonizarlo, que todo llegue a unas cuartas. ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Se te ha permitido hablar con él? ¿Hel ha accedido a hablar contigo? ¿Hay un canal? Sí, hay un canal. Hay personas, por ejemplo, Domingo Bautista, Nelson Javier, amigos como José Fabián, Emilio Ángeles, el director de la MEGA, Arturito, el mismo Janeiro Matos. Yo pienso que con pelear no se gana nada. ¿Y Félix Cabrera? ¿Félix Cabrera puede hacer algo? No, no, Félix, no está en eso. No quedaron muy bien. Pero, amén, la idea es que con pelear no ganamos nada y unidos somos más. Antonio tiene una gran fanaticada. Se nos va a ir un dinerito a ambos. Los abogados son bien caros en Estados Unidos. Ya vimos que tú has tenido... Me soltaron a chelitos ahí que se trastuaron. Bueno, esperemos que eso se solucione pronto por el bien de ambos. Ahora bien, Pachá, hace unos meses fuiste noticia también porque ganaste el premio Soberano como comunicador y también por el programa de televisión. Es una cosa que tú esperabas hace mucho tiempo, tengo entendido. Bueno, tres años ya pega a Tiana con el Pachá los sábados en color visión de 12 del mediodía a 4 de la tarde con un esfuerzo de viajar todos los fines de semana, un programa segmentado. Hemos dado unos palos periodísticos buenísimos. Muchos dicen, me comentaba José Cáceres y le hablaba a Maribel, de que así sí es bueno. El Pachá tiene todas sus artistas que llevan a la merda. Bueno, pero yo aprovecho. Tengo un Ricky Martin, un Atalía, un Daddy Yankee. Por ejemplo, la pasada semana entrevistamos a Alex Rodríguez. Salí mi primera plana en el Daily News y en el Post porque logramos que Alex Rodríguez dijera que es dominicano. Álvar Pujor, el día pasado entrevistamos a Atalía. Tuvimos a J Balvin, Don Omar, Cristian Castro. Y eso le da un atractivo al programa, aparte de los concursos, la ayuda y mucho más. Hay una cosa, Pachá, que aquí muchos productores se quejan de que los programas no están generando beneficios. ¿Cómo pueden mantener una producción, excelente producción, hay que decirlo, viajando todas las semanas de allá porque es una producción cara en República Dominicana? Yo trayendo dinero a Nueva York, lo que me gana yo lo invierto acá. ¿Y qué sentido tiene eso para ti? Bueno, un desahogo, una inversión, compartir con mi gente y el programa, gracias a Dios, se cubre. Ya, porque uno no puede decir las cosas como son. Tú me conoces a mí por más de 20 años, eso es muy transparente. La televisión dominicana está quebrada. No es fácil mantener una estructura, una logística, mucha inversión, hay una nómina, el talento. Yo mismo de mi dinero estoy operando gente de 20, 30 mil pesos, recibo mucha ayuda. Yo mismo, por ejemplo, en dos semanas tengo el Pegatiana con el Pachá para los padres y yo mismo compro artículos de lavadora, abanico, muchos me ayudan. Pero una gran inversión, nada, esa es la vida. Yo gano allá e invierto acá. Vimos una entrevista hace un diempecito con María Cera Álvarez, en la que tú confesabas, entre otras cosas, que tu proceso personal con tu pareja de muchos años, Igorina, ya sabía de alguna manera subsanado y que ese matrimonio está de nuevo floreciendo como tenía que ser. ¿Qué ha sucedido últimamente? Porque también sabemos que salió la información de que embarazaste a una chica y que ella... No, no me digas. Eso salió. Sí, salió. Dime, ¿qué hay de todo eso? ¿Y tú cómo estás, Samir? ¿Qué hay de eso? ¿Cómo es la tu relación? ¿Qué ha pasado contigo? Pero cuéntame, ¿por qué la noticia eres tú? Cuéntame tú, cuéntame tú y yo te cuento lo mío. Yo estoy muy bien, gracias a Samir. Está muy bien. Ahora cuéntame tú. Sentimentalmente, te he enamorado. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. La estabilidad emocional ha llegado a tu vida. Muy bien, gracias a Dios. Qué bien, yo te felicito. Yo, yo ahora mismo estoy feliz porque me encontré con Maribel sacando la cédula en la Junta Central Electoral y le hablé de mi viejo amor y solamente le dije, Maribel, ¡Chichi, mi muñeco linda! Qué barbaridad. Y un es que Maribel tenía hace 20 años, que yo terminé con los hombros... Dios mío. Ese hombre dando gritos porque yo no he visto una mujer más atractiva y más chula y dulce que está Maribel. Esa mujer pone el loco a los hombros. Ay, Dios mío. Esto era un caso, Pachá, definitivamente. Pero hace muchos años. Pachá. Me marió, me marió, pero está bien, no me ha dejado. Me marió. Son 25 años que tengo en la televisión, que por cierto lo cumplí la pasada semana, lo voy a celebrar este sábado. Felicidad. Con mi coche y todo. Pachá, hablaba Wason de que estaba protegiendo a sus hijos, que no sabía ni siquiera que él les cantaba. Sinvergüenza, Wason. ¿Cómo afectado? Sinvergüenza. Usted tiene que hablar a sus hijos. Mire, yo llego de madrugada porque yo canto, yo cojo lucha, tengo que estar visitando emisoras, produciendo un disco, escribiendo. Usted tiene que decirle, los hijos míos saben que yo cojo un avión, que yo cojo una luchita. Cuando los ratings bajan en Estados Unidos, papi, hay problemas, tengo que enfocarme. Que usted tiene que hablarle a sus hijos de lo que usted es. Usted tiene que ser transparente. Sinvergüenza, Wason. Va a seguir. Dígale a sus hijos de lo que usted es, lo que usted ha luchado, que usted era amante al béisbol, lo firmaron, tuvo una lección, no pudo lograr trascenderle, compuso un disco al Torito, súper espectacular, tuvo con Cholobrenes. Wason, va a seguir. Pero yo lo que te quiero preguntar a ti es, ¿cómo tú manejas tu relación con tus hijos, con tu temperamento, con tu forma pública? ¿Cómo afecta o cómo se maneja eso en tu casa? Bien, mi hijo Igor de 19 años ya. Y team de 14, soy muy amante al baloncesto LeBron James, la lucha libre Batista, John Cena. Yo me involucro a su mundo. Ustedes me ven a mí en un Madison con los Knicks, viendo la lucha libre. Yo me involucro a su mundo, porque si no me involucro al mundo de ellos, no puedo, ellos no me van a dedicar tiempo. Le habla a ellos de lo que yo hago, ellos lo ven, lo disfrutan, pero es bien difícil. La tecnología, cuando yo fui adolescente y fui niño, no es lo mismo de ahora. Y a los muchachos hay que formarlos hablándoles de Dios. Ellos van a un grupo de oración. Los seres humanos estamos viviendo a espaldas de Dios. Pero tú vas al grupo de oración. Yo voy, yo visito la iglesia de Jocelyn, la hermana de Mili. Dios no ve la apariencia, sino el corazón. Dios la obra que comienza la termina. Ni los cinco dedos de la mano son iguales. Estamos llenos de imperfecciones. No somos perfectos. Pero yo le pido al Todopoderoso y más rodillo día tras día, de pedirle a Dios que me convierta día tras día en mejor amigo, en mejor ser humano, en mejor padre, en mejor compañero, en mejor hijo. Y trato de dar lo mejor de mí. ¿Qué hay de proyectos, Pachá? ¿Qué viene contigo en lo adelante? Yo siento que ya ha llenado, yo pienso que ya llegué al tope. Diez años en Telemundo, desde el 93 hasta el 2003. Luego recibí la oferta de Univisión, estuve en Despierta América, Escándalo TV, La Tijera, La Tombo, la Univisión 41, La Expertada, en Telemundo Aceso Total, Buenos Días, Nueva York. Once años en Univisión. Yo siento que llegó al tope. Yo siento que yo lo que tengo que mantenerme. Ya después de los 40, la televisión cambió. La televisión fue sustituida por los pompis y los pechos. Por ejemplo, no se concibe que una Soy la Luna, un Domingo Bautista, una Ivón Verasgoico, una Tania Baez. No estén en la televisión. A diferencia de otros países, aquí en el país, en República Dominicana, entiendas, mientras tú más viejos te vas poniendo, más te van echando a un lado. Por ejemplo, en México, en Puerto Rico, el mismo Estados Unidos acaba de terminar, David Leraman, su cholo, 83 años, John Lennon, a los 71, Don Francisco tiene 80 años y termina ahora en su cholo en octubre, sábado gigante. Entonces, no se corresponde que aquí, mientras... Eso es como artísticamente. Es una cultura, yo no sé ni qué decirte, no tengo respuesta, Maribel Samir. Bueno, 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 Pachá, a Corporal lo despidieron de la televisión, a Jackie lo sacaron de la televisión y a Freddy no lo sacaron porque era Freddy. Así es. Bueno, eh... Y a Pachá lo despedimos porque se nos fue el que 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 se nos acabó. Un abrazo a Nuria, está muy, muy interesante, muy bello. Hace un año que vine aquí a CDN, Nuria, con la de inmigración... Yadira Morel. Yadira Morel, está muy espectacular, NCDN. NCDN. ¿Lo dije bien? ¿Viste? Muy bien. NCDN. Pachá, que te lo vayas a ver a la americana del bronce en todo lo que te involucres. Bendiciones, hermano, gracias. Hacemos una pausa. ¡Chichi! Mi muñacos lindos. ¡Chichi! ¡Chichi!